hola a todos y bienvenidos a que sorpresa en el vídeo de hoy quiero enseñaros el álbum para bebé que he hecho con la colección bundle of your girl de eco park que me parece una colección súper bonita he mezclado la 1 y la 2 que son las que tenía hasta el momento pero han vuelto a sacar una nueva que creo que me voy a hacer con ella porque todos los trabajos que hago con esta colección siempre quedan súper bonitos tanto de niña como de niño que ya os he enseñado por aquí por el canal alguno de los de los álbumes que he hecho en este caso como me parecía que poner este papel tan cargado era demasiado lo que he hecho ha sido partirlo y ponerle uno un poquito más sencillito por la parte de abajo y creo que el resultado es bastante bastante chulo como veis es un álbum con encuadernación en espina que son los que más me gusta hacer y nada por la parte de atrás pues es exactamente igual y en el lomo lo mismo siempre me gusta poner este tipo de adornos con el nombre porque me parece que al final lo bonito de hacer scrap es personalizar los trabajos y creo que les va a gustar mucho y nada pues os enseño por dentro vamos a ver el video vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una pasada. Así que nada, espero que os haya servido de inspiración. Y ya sabéis, si os ha gustado el video, dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes. Muchísimas gracias por ver el video. Yagur.